Bueno, por mí no hay problema, cósmelo. A los criollos, más tranquilo. Y gracias. Ay, vengo, molida. He tenido un día que no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Aquí le traje la merienda. ¿Para qué no me estén agitando con la comida? Muriel, ¿pusiste a ablandar los frijoles? Lo hice todo. No me ves terminando de limpiar. ¿Qué tienes tú? Que voy a tener, mami. Nada. ¿No te vas a comer la mitad del bocadito? No, no, si no tengo hambre. Que no tienes hambre. Que no tengo hambre, Lucrecia. ¿Es un delito? No, delito no es. Me la como yo. Oiga, deje eso ahí. Que su hermano también tiene boca. Lo quiero esto para ti, mijo. Oye, si vas a entrar al cuarto, te secas los pies antes de entrar. Que ya yo limpie. Bueno, no sé. Nada, tú ya ni nada. ¿Qué tú me miras, mami? Ya te dije que no tengo nada. Lo único que quiero es ver si termino de limpiar para bañarme y sentarme a coger frenos que sea en la puerta de la calle. Pedrito, ¿ya tú terminaste de hacer la tarea? ¿Qué? Bueno, dale, voy a jugar un poquito. Pero no te vayas muy lejos para que vengas a bañarte después. Los pies. ¿Qué? ¿Tú estás enamorada, mija? Muriel, que estoy hablando contigo. ¿De quién, mami? ¿De quién? ¿De un guajiro de cuncuní? Deja eso, anda. Tú sabrás, tú sabrás. Pero cuando te enamoras, te pones así, nerviosa, insoportable. Muriel, ¿por qué tú no eres sincera conmigo, mija? Yo soy tu madre. ¿Tú crees que yo quiero verte pasar a ti por las mismas vicisitudes que pasé yo? El amor ciego me llevó a cometer muchos errores. Y es que tú y yo nos parecemos tanto, mija. Pero yo envención moderna. No estoy con nadie, mami. ¿Cómo te lo voy a decir? ¿Por qué no dejas eso ya, eh? No hiciste las cosas tú a tu manera. ¿Por qué no puedo hacerlas yo a la mía? Porque mientras vivo bajo este techo, las cosas se hacen como diga yo. Bueno, no sé, tú sabes. Ya. Chao. Chao. Parece que no me esperabas, ¿eh? Mira, vine a traerte un poco de café y acababa tu estallito. Gracias. Te cogí. Ah, por la vecinita. Salsosa ella. No sabía que era tan amiguita tuya. Bueno, la saludé normal, como cualquier vecino, ¿no? Nada más. ¿Y eso celo? Que celo voy a tener yo de la potrona esa. Que tiene ella que no tenga yo. Lo que pasa es que no me gusta la gente fresca. Yo sé mucho. Sé demasiado. O sea, Maura, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener que saludar solamente a las personas que tú cojas. No, mi amor. Eres libre. Somos libres. Exactamente. Somos libres. ¿Vas a subir? Si quieres. Bueno. Entonces, te voy a poner a hervir un poquito de café. Ricardo, ¿cómo anda? ¿Te falta mucho ahí? Imagínate que yo pensé que era el motor de arranque y resulta que le está subiendo el aceite y mira cómo están las bujías. ¿Tú dónde estabas? Corriendo en el malecón. Necesitaba liberar un poco de energía. ¿Adelantaste algo de la comida? ¿Qué sé? ¿Tú no me ves como yo estoy enredado aquí? ¿Y si esto me deja agotado por ahí? ¿Entonces no sacaste nada de congelar? ¿Qué sé? ¿De qué tiempo? ¿Al favor? Necesito tener el carro por si vamos a salir el fin de semana. ¿Vamos a ir más allá de casa de tu mamá? ¿O no? No sé, Mercedes. No sé, porque como yo no tengo tiempo para dedicarme a correr, ni hacer ejercicio, ni esas cosas. Mamá, este carro me tiene más recondenado que ella. ¿Tú estás corriendo? ¿A mí no te mandaron unas pastillas para la ciudad? ¿Y se acaba de ir al psicólogo? No tiene edad para estar en las correderas al suelo. A mí me gusta hacer ejercicio, Gato. ¿Te falta mucho ahí? Estoy terminando ya. Ve y cámbiate y prepárame el baño. ¿Te crees que tiene 15 años? Ay. Gracias. Quería verte Necesitaba estar contigo Dejé de hacer un montón de cosas para venir Y cuando te vi llegar Ay, mi chichi, me dio tanta alegría No sé, fui tan feliz Para que Viniera esa con su risita ¿Y qué quería la niña? Digo, si es que se puede saber ¡Oh, chica! Otra vez empieza con la misma Viene que tú tienes algo contra esa muchacha Yo, nada ¿Qué voy a tener yo con ese infeliz? Lo que pasa Es que nosotras las mujeres Vemos, presentimos las cosas Antes de que ustedes los hombres las descubran Ay, Rosa Madura Mira, esa muchacha Casi acaba de romper el cascarón ¿Tú crees que se va a fijar en mí? Eh, ¿y por qué no? Pues, yo estoy un poco mayorcito para eso ¿No te parece? Mira, tienes una casa Un trabajo Y no es que a ti más en gastarte cuatro pesos ¿No es verdad? Tú no conoces a las chiquillas esas Cosme Se creen las dueñas del mundo Y yo te quiero mucho, mi chichi Ay Yo no sé tú Pero yo te quiero mucho Rosa Ese no es el tipo de mujer al que yo aspiro A derecha te puedo decir que no sé lo que quiero Pero por ahí no va mi destino Y conmigo tampoco, ¿no? Habíamos quedado ¿En qué? No nos íbamos a presionar ¿Te acuerdas? Que te iba a hacer una relación espontánea, libre, sin compromiso ¿Sí? Y ahora te veo con obligaciones conmigo Porque te quiero Porque te quiero Porque veo que eres un hombre bueno O que necesitas que te ayuden Ey, ey, ey Esperate un momento Esperate un momento Eso es lástima No Eso es lástima No, come, no Chico, por favor Come Come, mi amor Ay ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué siempre me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué siempre me tiene que pasar esto a mí? Tú le vas a hacer caso a lo que hice en la partida Es chismosa, envidiosa, ¿sabes? Tú eres la única, mi amor Mentira, mentira, Freddy Esa es mentira tuya Dice que andas con una por la Rosalía Yo no sé cuánto tiempo he dado Me separé de la tipa de esa Y que estabas con otra por si yo de mal Es que yo no soy Freddy Tú, mi mamá, ¿qué me quieres para eso? Esas son Amiguitas mías Amiguitas, amiguitas Júrame que no te vas a buscar otra, Freddy Júrame que vas a cambiar Júrame que te vas a tranquilizar ¿Cuál otra puede haber, Muriel? ¿Cuál otra? Si es el que tú saliste a la calle Júramelo Prométemelo Te lo juro, te lo juro Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Júrame que no te vas a enamorar de otra, Freddy Ay, Freddy